Hola, niña. A ver qué cae ahora. La crisis está abriente. Toma huevos, ayer no cayó nada. Y fíjense que la muchacha que me cuida, niña, quiere que me cuide más. Yo como quisiera encontrar un hombre que valga la pena. Así dejo de trabajar y me quedo en la casa. Ajá. Mira, allá hay dos men. Son machos machotes. Ay, mamá, si eso no tiene ni para ellos. Esa nunca lo quiero mantener. Sí, pues. Eh, mamacitas, yo a las tres las mantengo. Pero con aire. Hola, ¿no quieres pan dulce? Gracias. Concha currado. ¿Puedo comir ganas? No, gracias. ¡Pura vitamina para la diabetes, mami! Ya tenemos. Oye, compa. Si sale algo a uno de los dos, lo llevamos a una de las tres compañeras. Son ganadoras, los morros. Hay que ser solidario. Nadie, mamá. Tú ya estás como los que compran un cliente de lotería, que dicen que cuando se la ganan, ayudarán a los pobres, pero cuando se la ganan, ni más. Ay. Venga, patrón, le echamos la casa, le echamos la batería, le echamos la casa, le echamos la casa, le echamos la casa, le echamos la perro. Ey, ey, aquí está el maestro de la construcción. Le hacemos comería, mudanzas, drywall, electricidad, carpintería. Le pintamos y le decoramos su casa de radiado, de doble raya. ¿Cómo ve? Ay, muchachos, yo ando buscando trabajadores para que me construyan una garage, pero fast, fast. Quiero fast. Ok. Mire, patrón, usted nomás diga, aquí habremos de varias profesiones. Usted nomás diga y se hace la machaca. All right. Quiero que me construyan una pared, framing, poner polomería, pintar, electricidad. Ok, bueno. ¿Dónde se va a hacer la machaca? 100 dólares por día, 8 horas de trabajo, todos por eso en 15 minutos porque el sol está acabando. ¿Se hace? Quiero very fast. No quiero aragamos. Quiero fast, fast, fast. Ya, ya, ya. ¿Cómo le patrón? Nosotros le limpiamos el escombro, le limpiamos la basura, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo pensé que indocumentadas indias no hablan inglés. Necesito limpiarla a mi casa. Tú, mujer, vieja, limpiar escombros. Sacaba estos escombros. Y tú, necesito limpiar la mi oficina porque tú seguirme. ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, patrón! ¿Qué se hace? Ok. Ok, patrón, si quieren decir, trabajo a las viejas y nosotros empezamos a trabajar. ¿Qué se hace? Oh, ok. ¿Jornaderio? No. Tú, jornaderos, perdón. Tú, saber qué hacer. Mira, agarra toda la chingadera ahí, agarra. Ok, ok. Voy a limpiar la vía oficina. Aquí están todos. Me meten. Quédame, quédame. ¿Tú por qué tiemblas como dato enveñanado? ¿Estás enfermo? ¿Tú por qué tiemblas como dato enveñanado? ¡Ey! No quiero que te metas con mi trabajo. Tú no sabes hacer nada. Así es que me tienes que dar 20 dólares cuando terminemos. ¿Ok? No, loco. Estoy crudo. Es que me tomé un Monster y un Red Bull. No, no hay problema, compadre. Aquí traigo la medicina. ¡Ey! No la vayamos a cagar. Yo no he pagado la renta ni tampoco he mandado la remesa para El Salvador. Así es que cuidadito te metas con mi comida. ¡Vamos! ¡Pinches santos! ¡Sú gandallas! ¡Pero está bueno! ¡Ay, me mucho! ¡Oiga, patrón! ¿Cuánto nos va a pagar? ¡Oh! ¡No quieres ser débiles! ¡Yo pagarles 7 dólares por la hora! ¡Y eso que tiene que ver que somos mujeres y trabajamos las mismas cosas! ¡7 dólares por hora! ¿You take it or no take it? ¿Qué dices? ¡Muchacas, qué dices! ¡7! El día y sin lonche. ¡Ni modo! ¡Ya estamos listos! ¡Ok! ¡Sale! ¡Aceptamos! ¡Ok! ¡Está bien! ¡Trabaja! ¡Trabaja! ¡Por! ¡Es un viejo explotador! ¡Pero mismo este... Con él, con él, su leptinestre, Mostra a todo el mío cuore que haya acceso. Luce dentro de mí, la luce que ha encontrado per strada. Con él, con él, con él, con él, con él. ¡Ahí sí, que no lo más! ¡Veo un solito con él! ¡Ahora sí, viviré! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! ¡Oh! ¡Ahí sí! ¡Ahí sí! Su mari per mari, que yo lo so, no, 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 no existo no piú, a veces se li vivrò con te, su le finestre, mostrato quel mio cuore, che hai acceso, su le finestre, mostrato quel cuore, che hai acceso, con te partirò, sul mari per mari, que yo lo so, no, no, no existo no piú, con te partirò, su mari per mari, que yo lo so, no, no, no existo no piú, a veces se li vivrò con te partirò, su mari per mari, que yo lo so, no, no, no existo no piú, a veces se li Hey, rápido, ya te chigò Manuel hoy, ya en el 911. Tú lo llamarán al 911, sacarlo a la calle, decir, llamarlo al hospital, decir que agarrò un ataque cardíaco, darte mucho dinero, 200 dólares, para cada uno, pero, faz, 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 sacarlo, faz, faz, no mames, que se lo está cargando la chingada, estamos superados para la ambulancia, rápido. No muchachos, yo soy buen patrón, yo soy buen patrón, chingame la seguranza de la casa, please, please, paisano, paisano, sacarlo afuera, pero, faz, faz, sacarlo a la calle, por la ambulancia. 911, 911, 911, hay una emergencia, una mujer se ha desmayado y ha perdido la cabeza, aquí en América. Ay, esta mujer, esta mujer a engañarme, a engañarme, está engañada y no poderte bajar. Oh, man, llévarme la chingada. Dios pendejo, lo primero son las vidas y después es el trabajo. Aquí nos quedamos y no nos vamos, porque la seguridad y la vida es la salud. Yo largarme de aquí, aquí ya valió madre. No importa aquí. Yo, tener que pagar abogado, eh, libre me lo libro, pero estos indios en el botellón, creer que yo, que yo los mantenga de por vida. Y tener una seguridad en el trabajo y eso nos va a permitir tener salud y una larga vida. A nuestro lugar de trabajo tenemos que llegar sobrios, no borrachos y no crudos. Hay que tener precaución al usar químicos y usar mascarilla. Compañeros jornaleros, no debemos dejarnos abusar por patrones inescrupulosos. También todos tenemos derecho a un salario mínimo y un pago justo. Gracias.